Chaqueña, Chaqueña ¿Quién es esa mujer? El fuego de su querer dejó encendido en mi piel Su encuentro fue dulce como la miel, su boca un rojo clavel que siempre recordaré El cielo celeste se oscureció cuando una tarde sin sol quedó flotando su adiós Chaqueño, Chaqueño fue nuestro amor, si bien el tiempo pasó, pero el recuerdo quedó Si ella quisiera un día volver cantando la esperaré recomenzando el ayer De sangre chaqueño somos los dos, por eso es que en el amor fuimos locura y pasión Llorando de pena le he de buscar, porque un amor de verdad no se lo puede olvidar Chaqueño, Chaqueño fue nuestro amor, si bien el tiempo pasó, pero el recuerdo quedó Chaqueño, Chaqueño fue nuestro amor, si bien el tiempo pasó, pero el recuerdo quedó